Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Navalasion, bienvenidos de nuevo a Plus Ultra, a la facción española. Soy Rojo4 y aquí estamos de nuevo para comentar los cambios que vienen para la nueva temporada y despejar un poco las dudas y dejar lo que son todos los cuchicheos, las elucubraciones, sacarlas de la ecuación y echar un poco de luz en esto viendo las cosas que ya han sido confirmadas y luego también vamos a especular un poquito con lo que son los cambios evidentemente porque todavía no están colocados y vamos a pensar en ello para darnos una idea general de lo que nos podemos esperar de la próxima temporada. Así que vamos a ello. Pues bien, vamos a ir viéndolo punto a punto, traduciendo el inglés directamente. Si quieres ver las notas del parche, el link está en la descripción y por favor usa la barra del YouTube, usa los capítulos para saltar a la sección que te llame más la atención o esos puntos que quieras ver en detalle. Pues muy bien, capitanes, como siempre el primer punto es un montón de mierda, digo, es un montón de información, no es mucha, son los cuatro puntos en los cuales se van a focalizar los desarrolladores. Pues como digo, esto siempre lo dicen, pero bueno, a veces aciertan, otras veces no, como ya sabéis. Pues eso, las cuatro zonas donde se van a focalizar para nuestra sorpresa son el RVR, la exploración y el comercio, el PVE y el PVP. Bueno, me entra un poquillo la risa, pero bueno, ya, lo de siempre. Pues el RVR, pues, ¿qué te van a contar? Pues la milonga de siempre, que captures puertos y defendiendo puertos, que te va a dar acceso a recursos, bueno, vale, eso ya lo hemos visto esta temporada pasada y hemos visto cómo ha salido, con los monopolios, etcétera, etcétera, que te van a dar también medallas de la roja, la NSM, ¿no? Y recompensa a través de eventos. Ya veremos a qué se refieren con recompensa a través de eventos, pero esto será lo de siempre, el dueño de la tierra, ¿vale? Así que yo creo que aquí no va a cambiar nada. Exploración y comercio. Pues, exploración y comercio, lo de siempre. Los jugadores comerciantes tendrán espacio en el mundo para buscar por recursos raros y no disponibles en ningún lado. Bueno, soy muy escéptico, la verdad, me parece que la rama del juego, de los exploradores y de los comerciantes en este juego la han dejado muy atrás durante bastante tiempo ya y me parece que necesitan un poquito de amor, porque las zonas verdes ayudan mucho, pero no son lo que, para mi forma de ver, los comerciantes, los exploradores han pedido, que lo que piden siempre es que eso, que haya recursos raros, que haya rutas, no todas, lo mismo, pero que haya rutas establecidas en algunos sitios para comerciar, ser cazados, digo, para ir de un lado a otro y explorar qué hay en los diferentes puertos, que todo eso prácticamente no tiene impacto hoy en día. PVE, lo siguiente. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Van a proveer con diversas recompensas del loteo, de lo que puedes sacar de los barcos hundidos, que supuestamente va a ser una experiencia de combate relajante, normalmente, y bueno, aquí supongo que lo que quieren decir es que van a incrementar un poco el valor de lo que puedes obtener de hacer la actividad del PVE, que hoy en día está muy, 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 no es muy rentable. PVP, pues lo de siempre, que proveerá adrenalina y excitación para los cazadores, como siempre. Así que rápidamente al segundo punto. Bueno, perdón, y antes de pasar al siguiente punto, la última línea que dice que todas las otras actividades que solo causen pérdidas de tiempo y clics innecesarios, hay mandados en la patata con los de clics necesarios, pero bueno, serán quitadas o completamente cortadas, lo que es lo mismo. Pero estas cosas son las que me dan un poquillo de miedo porque no sabes a qué actividades se refieren y no sabemos si vamos a perder algún contenido de alguna forma en este juego que ya está bastante corto de cosas diferentes de las que hacer y está perdiendo fondo de armario, digamos. Pero habrá que ver a qué se refieren con esto. Pues bien, venga, vamos a la chicha y aquí empezamos con el tema del crafteo, que en mi opinión es el segundo punto más importante, el segundo cambio más importante que han introducido para la próxima temporada. El primer punto lo he puesto el último porque traman dangas, así que vamos de menos a más, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que los materiales han sido rebalanceados y los que sean redundantes serán quitados del juego. Ahora, esto como siempre está muy abierto. Ya hemos visto cómo funcionan los materiales de crafteo nuevos, creo que se refieren a los ítems especiales, ¿no? Entonces, si los simplifican, estaría bastante bien. Y determinados recursos que están un poquito, no entran dentro de ninguna cadena de producción ni nada, son recursos unitarios para el crafteo de barcos, como el Lindum Vitae, por ejemplo. Y, bueno, están ahí, pero siempre han quedado como un poco vacíos, ¿no? Entonces, lo mismo vemos cambios por esas líneas. Pero, claro, esto está demasiado abierto, no han entrado en profundidad, no sabemos qué. Pero suponemos que serán dentro de esas tres categorías, o sea, los ítems especiales de crafteo que han introducido esta última temporada, los ítems de crafteo unitarios para el crafteo de barcos, Lindum Vitae, piedra, hemp, eso, ¿no? Lo mismo son simplificados, alguno desaparece. Y yo creo que, bueno, esto también es un poco de especulación, pero me parece que van por aquí los tiros. Las maderas necesitan un poco de retoque porque llevan mucho tiempo y siempre han ido introduciendo maderas y al final hay maderas que no se usan, no se juegan. Entonces, yo creo que aquí sí que le pueden meter muy buena mano al juego. Lo que se especula es que las maderas S van a desaparecer. Me refiero a que va a haber maderas normales y luego los DLCs tendrán acceso a esas maderas normales o a sus versiones mejoradas seguramente. Y luego quedarán, parece ser, que van a quedar las maderas exóticas. Eso va a seguir estando dentro del juego porque, al fin y al cabo, son objetos que los puertos van a producir y les dan un punto extra de importancia a los puertos. O sea, eso no creo que cambie. Ahora, bueno, te explican un poquito con la segunda línea diciendo que los pasos innecesarios del crafteo también serán cortados, también serán quitados. Como ya digo, no sabemos a qué se refieren aquí con los pasos innecesarios porque la verdad es que el sistema está bastante simple ya. Se puede hacer más simple. Por ejemplo, si miramos concretamente a los ítems de crafteo que teníamos antes, podemos ver que tenemos diversos ítems. Y en realidad lo que están haciendo es que para tres grandes categorías de barcos podríamos reducir ese número de ítems. Por ejemplo, en tres, como había cuando el juego empezó, con el ítem de crafteo básico eran los carriajes, ¿no? No sé, bueno, los que llevéis más tiempo en el juego acordaréis. Y los carriajes, o sea, lo que es el cuerpo del barco, se dividía en barcos sin raid o los sextas también. Luego teníamos para barcos medianos que se veían fragatas y cuartas. Y luego teníamos los large carriajes que eran para todos los que son los barcos de línea desde tercera para arriba. Entonces, pues quizás los ítems especiales de crafteo podrían, en vez de tenerlos los que tenemos hoy en día, podrían reducirlos a tres, ¿vale? Ahí tendrían un ahorro de cosas diferentes, de números de ítems diferentes y podrían hacer una distribución más etereogénea por el mapa, lo cual haría que fuera más justo el reparto de estos recursos y que más gente tuviera acceso a ellos, evidentemente, y que fuera más fácil extraerlos y transportarlos. Eso es un ejemplo que se me viene a la cabeza. Pero, como digo, tendremos que ver qué es lo que hace esta gente y hay que agarrarse, cuando decimos eso, hay que agarrarse a la mesa porque ya los conocemos. Pues bien, ahora entramos también un poquillo en el terreno escabroso. Así que el tercer punto dice, no deja lugar a dudas, es muy claro, que los permisos de los barcos serán abandonados, o sea, que van a desaparecer. Ahí ya va, ¿vale? O sea, lo único que te va a limitar para el crafteo de barcos es dos cosas. Tu nivel de crafteo, que se consigue crafteando barcos, adquiriendo experiencias, y el nivel del astillero que tengas. Como sabéis, hay tres niveles de astillero. Y, por ahora, como no sabemos nada más, eso es lo único que te va a limitar a la hora de crear un barco u otro. Con lo cual, si los permisos desaparecen, pues no habría necesidad de introducirlos en tu cofre del capitán. Por ahora, a no ser que digan algo que contradiga esto de aquí a mediados de agosto. El cuarto punto, y aquí es donde empiezan las aguas a crisparse un poquillo. La producción de recursos en los edificios será cambiada completamente. La última vez que hicieron esto fue en esta temporada, y esta temporada, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, ha sido una debacle en este aspecto, porque redujeron tantísimo a la producción, que crearon una presión demasiado grande en los jugadores, obligándolos a que tuvieran que coordinarse entre varios para hacer los portes, para poder seguir teniendo una línea normal de subsistencia en cuanto a reemplazar los barcos hundidos, o la creación de nuevos. Toda la economía alrededor de los cañones es, en mi opinión, absurda, por la cantidad de hierro y de carbón que necesita, y el ritmo al cual este se genera, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad es que aquí ya me empieza a entrar un poquillo el canguele, y bueno, creo que con razón, pero espero que este cambio esta vez vaya a bien y vuelva un poquito a lo que teníamos antes, que es un poco más de facilidad para el jugador que tenga los recursos, que tenga las medallas invertidas en las minas, que pueda entrar, hacer clic, 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 tengo mis recursos, ahora puedo dedicarme a jugar. Pues bien, el último punto, que como os digo era el primero, pero como trae mandanga lo he puesto el último, porque es que si no, no veas. Pues bien, este punto dice literalmente que el astillero te permitirá mejora de los barcos que tú posees, así de abiertos, con lo cual no sabemos si se refiere a los barcos ya construidos, o simplemente a los barcos en el momento de la construcción. Pero al dejarlo así tan abierto, te da opción a las dos cosas, lo cual sería bastante innovador, porque te permitiría cambiar la, digamos, calidad de tu barco. Si tienes un barco azul, podrías invertir en tu astillero de cualquier manera, no sabemos cómo, pero podría hacer que ese barco azul cambiase a morado, o a dorado, o como queráis llamarlo. También te deja abierta la opción de poder incluirle los refit, esos grandes olvidados de este juego, el Liverpool refit, el Barbary, todas esas cosas que le daban un punto extra de saborcillo a nuestros barcos. Ese puntillo que te permitía crear construcciones únicas, ¿vale? Con lo cual yo creo que por aquí pueden tener un buen acierto si es verdad que te permiten seleccionar a la carta, digamos, y no que sea algo totalmente aleatorio que tu barco tenga un refit de esto. Y bueno, hoy en día te aparecen muy poquitos, pero hay una lista bastante amplia de las cosas que te pueden salir. Y a mí la verdad es que me gustaría ver esto de nuevo. Entonces, pues ya veis que queda muy abierto, podría pasar cualquier cosa, pero yo en general me parece que solamente pueden mejorar el sistema que ya está en el juego porque, en mi opinión, no puede ir a peor. Ya solo puede mejorar. Pisando un poquito el acelerador, nos introducimos en el tercer punto de este parche y aquí vamos a lo bueno. Esto quiere decir que todos los capitales a través del mundo llegarán al Caribe a través de Nassau. Pues bien, si no sabes dónde está Nassau, Nassau es un puerto que está en las Bahamas, ¿vale? Al norte de Shroud Cay, o como lo conocemos normalmente, Churrus Cay. Esto quiere decir que todos los jugadores empiezan desde Nassau, independientemente de su nación o alianza, o como quieras llamarlo, sale desde Nassau. Todo Kiski al principio de la temporada sale desde el mismo puerto. Vamos a seguir y cogemos la idea. Nassau será hecho un puerto libre. Perfecto. Nassau no es capturable, es un puerto libre, lo cual seguramente, con toda seguridad, también implica que el puerto libre al sur en su vecindad, que es Shroud Cay, o como lo conocemos, Churrus Cay, será un puerto capturable o dejará de ser... Bueno, eso ya lo veremos más adelante, en su totalidad. Lo siguiente. Las Bahamas van a ser hechas una área segura, o sea, agua verde. O sea, que no te pueden atacar, no puede haber PVP. Sí que puede haber campeo de esta zona. Y como no te delimita, porque en términos general, dicen las Bahamas, las Bahamas son muy grandes, hay como, digamos, tres áreas bastante grandes, la zona donde están Nassau y Shroud Cay, la zona del sur, que es muy abierta, pocos puertos, y la zona del norte, donde hay un paso de aguas profundas, y otras zonas más o menos circular de islas pequeñitas con puertos también. O sea, hay tres grandes zonas, pero aquí no concreta, no dice si va a ser la totalidad o solo una parte de ello, o lo que sea. Por ahora, deberíamos de pensar que la totalidad de las Bahamas va a ser zona segura, lo cual va a abrir posibilidades para batallas en aguas seguras de los puertos de poco calado, de aguas someras, lo cual puede estar muy bien. También puede ser un poco, digamos, putada, porque eso implica que vas a poder llegar con más facilidad con barcos de gran calado a plantar las banderas, patrolear, como se ha hecho de vez en cuando. Y bueno, todos sabemos que eso se puede hacer en determinados puertos, eso sí, no en todos. Y bueno, pues esto quizá de demasiado pie a que se abuse de eso en el futuro. Pero bueno, yo lo dejo ahí, ya veremos lo que pasa. Y continuando, el artículo dice que las áreas próximas de aguas profundas también tendrán zonas seguras. No dice qué zona, pero suponemos que una zona pequeña en un condado pequeño en la zona de la Florida, una parte del norte de Cuba seguramente y no sabemos si esto se extenderá a la española o a las islas de las Bahamas que hay más al sureste. Lo último que dice este punto es que todas las otras áreas serán totalmente capturables incluyendo las antiguas capitales de las diferentes naciones. O sea, el resto del mapa es zona donde puedes hacer PVP. No sabemos si va a haber cambio en las zonas puntuables del mapa si van a cambiar o si va a seguir siendo la española y toda la zona de alrededor de Puerto Rico y todo eso. No sabemos qué va a ocurrir. Ahora esto va a dar pie a un inicio de temporada en mi opinión impresionante. Saliendo todo el mundo desde el mismo sitio va a crear la zona de las Bahamas va a ser una zona que va a sufrir un boom de población enorme y va a crear un transcurso de jugadores entrando y saliendo durante toda la temporada con lo cual esta zona va a adquirir una renovada vida que eso en mi opinión y yo que soy un amante de la aguas someras pues me gusta. Ahora, si todo es zona verde pues bueno, va a tener sus inconvenientes también porque todo el mundo sabe que la linde de la zona verde es una zona de campeo y si Nassau es puerto libre y es el punto de comienzo imaginad que puede ocurrir con la gente sacando lo que tienen de sus cofres y llevándolo a sus puertos eso puede ser muy interesante puede ser también te puede llevar a situaciones muy jodidas ¿vale? a nadie le gusta perder su carga y lo que ha traído de una temporada a otra pero bueno habrá que ver como que es lo que ocurre continuamos con el cuarto punto en mi opinión este es el que más impacto va a producir en la nueva temporada y la verdad es que me parece un cambio de la hostia el cambio del mapa pues bien dice que el mapa es muy grande no estoy de acuerdo y que hay un montón de zonas redundantes de puertos redundantes y áreas en eso sí estoy de acuerdo el mapa será hecho más pequeño y el número de puertos será reducido muy bien estos cambios ahora en la zona del comienzo del juego permitirán que haya una mejor distribución de los barcos NPC eso habrá que verlo y de hacer pvp en otra área segurísimo ahora bien de esto hemos tenido un update de los desarrolladores en el discord hace poquito y os lo voy a poner aquí y reza 171 puertos se han ido o sea los han quitado totalmente cortados fully cut ¿no? quedan 207 puertos históricamente relevantes en el juego o sea han cortado casi casi la mitad de puertos disponibles disponibles en el mapa lo siguiente que dice bastante importante es que el mapa será mantenido o sea no van a cambiar la escala no lo van a recortar no lo van a hacer más pequeño el mapa sigue siendo igual de grande muy bien esto porque eso va a aliviar la presión al ser todo zona pvp al ser todo excepto las bahamas zona pvp esto va a permitir que la gente respire un poco los jugadores de pve que puedan moverse alrededor del mapa y buscar zonas de baja incidencia de pvp pero va a permitir que la gente tenga sus pequeños sitios para hacer su pve con determinado riesgo evidentemente lo que viene a ser el mítico juego del gato y el ratón de siempre que está de puta madre y que le da a este juego ese aspecto único que tiene ¿no? ya que el mapa va a continuar siendo como siempre lo ha sido de grande ahora la última línea dice que esto hará que que tengas viajes de 6 a 10 minutos navegando entre puertos de media a hora dependiendo del barco lo cual lo dudo mucho me parece que va a ser un poquito más largo y dice que de media va a haber un puerto cada 7 10 minutos ¿vale? esto te da un poquillo la idea de cómo han hecho el corte porque te dice que eso si de media hay de 7 a 10 minutos lo que han ido es cortando te dicen que puertos arriba te dicen que puertos históricamente relevantes pero con esto que dicen aquí me lo pone en duda porque si tú vas cortando los puertos para que haya una distancia digamos más o menos homogénea es que en algún momento vas a tener que quitar algún puerto que bueno que históricamente estaba ahí y bueno tendrían más o menos relevancia no lo sé no viví en aquella época pero ya te digo que esto me lo pone en duda y ¿por qué lo sé? pues porque como soy así de friki lo que he cogido es el mapa del juego y me he puesto a quitar puertos como un puto loco y eso me da una distribución y me ha hecho ver un poco o entender un poco cómo puede ser el aspecto final del mapa del juego y lo que vamos a hacer es os voy a poner el mapa a la izquierda del juego actualmente y a la derecha el mapa del juego al cual yo lo he modificado y me he puesto a quitarle puertos como loco pues bien aquí cabe decir que esto no es de ninguna manera oficial esto es una conjetura mía y ya lo digo porque estoy enfermo mentalmente y la otra es que he dejado en total 264 puertos con lo cual la distribución que veis aquí no se va a parecer mucho a lo que vamos a tener porque habría que quitarle otros 57 puertos vale con esto vamos a empezar si os fijáis a la izquierda y a la derecha pues por ejemplo la zona del golfo la zona de la florida pues están bastante despoblados hay bastante huecos entre ellos de hecho en algunos puntos de la zona del golfo se pueden ver algunas calvas nos recuerdo que hay que quitar más puertos de la imagen de la derecha con lo cual los huecos se acrecentan por ahí que decía que me parece que eso de 7 a 10 minutos entre puertos a veces va a ser de media cierto otras veces otras tantas va a ser un poco más vale por eso lo ponía en duda ahora vais a ver zonas como la zona de Salamanca por ejemplo que donde hay más una concentración de puertas es como una pelota ahí eso es porque hay puertos de aguas someras y los he intentado respetar en la medida de lo posible porque me parece que no deberían de desaparecer todos esos puertos sin embargo hay que tener en cuenta que en algunas de estas zonas van a desaparecer algún que otro puerto de aguas someras lo cual va a dar pues va a hacer que desaparezcan esas opciones si bien yo la verdad es que no pondría mi mano en el fuego por los desarrolladores a que en algunas zonas por ejemplo desaparezcan los puertos esos de someras que hay así un poquito de loco por ahí puesto y solamente hay uno en la zona lo mismo desaparece y eso implicaría que en esa zona prácticamente la actividad de aguas someras desaparezcan su totalidad hay zonas donde lo veo más posible como por ejemplo la zona de la costa este del Yucatán donde se encuentra Chinchorro y Asunción si quitas esos dos puertos la actividad de somera desaparecería en esa zona completamente o en la zona del noroeste del Yucatán donde se quita San Fernando o ahumada por ejemplo dejarías una gran área del mapa sin zona sin ningún puerto de somera y podría desaparecer como digo la actividad en su totalidad en esa zona ahora estos puertos sufren corren más peligro digamos así porque ya de por sí la actividad en esa zona es muy baja con lo cual es probable que desaparezca pues bien eso era en forma general ahora trayendo el mapa a la derecha hacia el centro en grande para que lo veamos mejor podemos ver que prácticamente de esos 57 50 y pico puertos que habría que quitar más como estamos viendo donde hay mucha concentración de puertos sigue siendo en la zona de las Islas Vírgenes en la parte baja de las Antillas en toda esa zona la zona que siempre se ha denominado como la zona entre comillas francesa pues tiene un volumen gigantesco de puertos con respecto a la masa de tierra que hay en esa zona así que yo creo que esa zona va a haber también una gran pérdida de puertos luego hay que comentar también que en la zona de las Bahamas también se le puede cortar bastante más lo que pasa es que como digo una de mis premisas ha intentado ser tocar los puertos de las zonas de la isla también al igual que los puertos de Somera lo menos posible ¿vale? para dejar que esas islas sigan atrayendo a jugadores sigan haciendo que haya un determinado movimiento entre las zonas grandes de masa de tierra hacia zonas de mar abierto hacia zonas de interior hacia zonas donde hay islas sueltas eso lo vuelvo a repetir no me gustaría que se perdiera para que no solamente el juego se haga en torno a las aguas costeras que siga habiendo ese estilo de introducirse dentro del mar para que la exploración para que la orientación siga jugando un papel importante en avalación pues ya está bien de especular con esto quiero recordar de nuevo que esto es todo eso especulación esto es algo que he hecho yo en mi tiempo libre para darme un poquillo la idea de cómo podría ser el mapa final de avalación con esta última confirmación de los devs del juego y pues por ende me gustaría también compartirlo con vosotros así que decirme qué pensáis de esto en los comentarios pues bien vamos a tener otro de los cambios importantes para la siguiente temporada aquí comentado y es que vamos a tener la inclusión de casi la totalidad de todas las naciones que había en el servidor de guerra digo casi la totalidad porque ni china ni polonia me parece que están incluidos aquí y gracias a dios digamos porque eso ya sabemos cómo qué es lo que ocurre con ello hace que la inmersión se vaya si me lo permití a tomar por culo con esto todas las banderas y es importante dice que todas las banderas van a ser incorporadas dentro de cuatro alianzas lo comentamos y luego explicamos esto un poquito más bretaña inglaterra la alianza inglesa va a tener a inglaterra y rusia francia la alianza francesa va a tener a francia eeuu de américa dinamarca dinamarca y suecia españa la alianza española va a estar compuesta de españa prusia y holanda y los piratas van a ser y seguirán siendo piratones la distribución no es final y que pongamos el feedback en los comentarios etc etc muy bien esto parece que se va a mantener así no ha habido ningún comentario de los devs por ahora así que suponemos que va a seguir así porque decía que era importante lo de las banderas porque esto significa que no van a introducir nuevas naciones eso quiere decir que en el juego vamos a seguir teniendo las banderitas de españa pirata francia e inglaterra como únicas naciones que puedan capturar puertos en el mapa y punto lo que va a ocurrir es que dentro de cada facción dentro de cada alianza vas a poder seleccionar las banderas de otras naciones con lo cual lo que no tenemos es una amalgama de naciones lo que tenemos es las mismas cuatro facciones de siempre las que deberían estar que son las que históricamente tuvieron una repercusión importante en la zona y punto y dentro de ellas vas a poder seleccionar las banderas para personalizar tu barco con cualquiera de esas otras naciones incluidas en cada una de las alianzas esto en mi opinión es la mejor versión de las diferentes naciones dentro del mismo juego que han hecho por ahora ahora hay que ver también como luego esto se traduce en términos del juego por ahora bueno lo que podemos esperar es que lógicamente haya una distribución de jugadores nuevas dentro de cada una de las alianzas es decir migraciones de no solamente jugadores sino también de clanes a diferentes alianzas lo cual pues bueno está bien porque siempre implica nuevos aires nuevas interacciones entre los clanes y plantea un mapa de poder nuevo para la próxima temporada y eso siempre pues es bueno siguiendo al punto 6 nos metemos en uno de los puntos más que más controversia están generando y es que bueno ya está introducido en el juego ahora mismo tenemos acceso de nuevo como digo al chat global y a lo que ello conlleva conlleva a troleo conlleva a racismo conlleva a malas praxis entre los jugadores y de esta comunidad que es tan buena es pero que en determinados momentos muestra también unos límites de toxicidad que no se ven en ninguna otra parte veremos lo que dura esto porque ya digo hacer la prueba vosotros mismos entrar en el juego poner el chat global y fijaros como más de dos tercios de lo que se habla por el chat global es prácticamente sin sentido ataques sin ya digo sentido sin provocación racismo etcétera etcétera así que ya veremos lo que dura esto continuamos con el séptimo punto y entramos en uno de los cuales me parece que se están pasando por alto y esto también implica cosas bastante importantes para la próxima temporada y es que los ugrades van a estar basados en la clase del barco pues bien vamos a explicarlo un poquito y el primer renglón reza que los módulos o los ugrades universales que tenemos hoy en día van a ser casi en su totalidad abandonados bien aquí explica un poquito lo siguiente cómo van a hacer esto y quiere decir que todos los ugrades y modificaciones van a estar basados en la clase y proveerán bonuses alternativos para crear diferentes construcciones en los barcos muy bonito muy fácil decirlo pero luego a ver cómo lo hacen lo siguiente que nos explica un poquito más que dice que todos los ugrades y los libros tendrán uso y serán tendrán un sentido fuerte que no va a haber ugrades ni libros que no sean muy usables como ya digo muy bonito dicho pero luego veremos porque la cantidad de libros que no valen para nada es impresionante porque luego ya sabemos todo el mundo lo que se ponen son básicamente las tres enciclopedias o dos o al menos una y el resto pues ya son cosas que también tienen poca variabilidad entonces ya veremos cómo lo hacen ahora la pregunta que nos podemos hacer aquí es los ugrades cómo van a estar hechos si van a ser individuales de cada clase es decir los de la séptima clase sólo para la séptima etcétera etcétera o van a estar hechos por ejemplo en tres grandes grupos séptima y sexta quintas y cuartas y terceras segundas y primeras esto no lo sabemos no dicen nada así que habrá que esperar al parche a ver cómo lo implementan pero parece que tiene buena pinta y proseguimos que ya queda bastante poquito con un cambio que tiene bastante sentido y es que todos los servidores tendrán un reset parcial todos los servidores con pequeñas excepciones quiere decir entre paréntesis ahora dice que dada los cambios finales tan significantes en la economía en la zona donde partimos en el crafteo de barcos en el loteo y en la economía en los elementos de la economía del juego y del mapa todos los servidores van a ser reseteados esto significa que va a haber un reset completo de economía y de mapas de puertos en todos los servidores el de guerra el de paz y el del caribe también con todo lo que esto implica quizá este sea el principio del final del servidor de guerra y de paz no lo sabemos habrá que ver lo que ocurre en el futuro la experiencia no será reseteada hasta el nivel de almirante vale o sea si estás por debajo de almirante pues sube lo que te queda de final de temporada porque si no vas a empezar de nuevo y eso es un putadón todo lo que hayas invertido con tus medallitas rojas con las Naval Service Medals no será reseteado lo que ocurrirá es que te las devolverán a tu cofre como ya han hecho otras veces y porque las inversiones van a cambiar y termina esto diciendo que están considerando actualmente qué van a hacer con los reses y si van a ser necesarios o no y esto viene seguramente a colación de lo que dicen en el punto número 12 que bueno vamos a explicar ahora brevemente cuando lleguemos a ello pues bien continuamos con el punto 9 que son las mecánicas del combate y aquí lo dice bastante bien en mi opinión porque dice que basado en todos los experimentos del pasado porque eso es lo que han sido experimentos el último modelo de combate va a ser introducido y bueno esto pues yo ya después de tantos años pues no me lo creo porque siempre dicen lo mismo que este va a ser el último modelo de combate el definitivo y luego pues siempre acaban cambiándolo nos dicen que esto va a proveer más un modelo de combate entre las clases más divertido y más excitante y que dará resultados más predecibles conforme al grosor y conforme a la diferencia de vida entre las diferentes clases esto va a volver un poco al sistema que había en el 2017 el cual era eso era más juego y menos simulación bueno yo creo que eso es lo que va haciendo falta se ve que la gente no ha disfrutado el aspecto de más simulación ahora aquí yo planteo la duda de qué va a pasar con las reparaciones porque si volvemos al modelo del 2017 con una reparación de prácticamente una hora madre mía va a ser una locura vamos a morir rapidísimo pero bueno ya veremos qué hace ahora pues nos cuenta la milonga de que esto va a expandir las opciones en el combate de manera sustancial especialmente contra los barcos grandes tanto en PvE como en PvP y esto recordando el modelo que había en el 2017 es verdad en el 2017 con barcos pequeños te podías enfrentar a barcos mucho más grandes con muchísima mayor confianza de lo que puedes hacer hoy en día hoy en día enfrentarte a una categoría superior de barco es bastante difícil ¿vale? no es imposible enfrentarte a ello y tener un resultado bueno pero es muy difícil en este sistema anterior era bastante mucho más fácil y podías enfrentarte a barcos de una y de dos categorías superiores con muchísima ya digo muchísima más confianza ahora sigue diciendo que la meta del abordaje va a ser arreglada bueno tengo mis dudas veremos las fugas los leaks los problemas de las fugas inconsistentes van a ser arreglados y es verdad lo han sido y ya esto se ve como esto ya no se ve como un problema la escora lo mismo ya la han introducido la han cambiado un poquito y no se escora tanto no dan problema la escora tanto a que te hagan fuga esto es verdad ahora siempre está la posibilidad de que claro si vas a full vela y con las velas triangulares puestas pues evidentemente vas a enseñar la panza y te van a hacer dependiendo de la posición del enemigo te van a hacer fugas ¿por qué? pues porque eso debe ser así eso debe de permanecer los mástiles como ya hemos visto los mástiles ahora mismo son casi rompibles y bueno pues es una forma diferente la gente estaba llorando mucho a principio de temporada con que la meta basaba en desarbolar y abordar así que pues la verdad es que eso ha cambiado ya y bueno veremos que ocurre os quiero recordar que todavía queda un segundo parche antes de que pasemos a la nueva temporada donde van a introducir más cambios de estas mecánicas de combate para que las probemos así que si no estáis jugando de manera activa volved y echadle un vistacillo para que no os pille de sorpresa todo al principio de la temporada el punto 10 seguros del barco esto ya está introducido ya lo podéis probar hoy en día y dice que te permitirá asegurar tu barco y que te lo devuelvan intacto si tu barco ha sido hundido en combate sin los cañones ni ningún ugrade ni ninguna modificación el seguro del barco lo que hará al enemigo de que te lo capturen y luego en el parche anterior lo que hicieron es que bueno introdujeron como ya digo el seguro que el seguro vale el 15% del valor del barco pone en consideración los materiales que se han usado para crearlo el seguro dura solamente 24 horas y dice que si tú pierdes el barco asegurado el almirantaco te lo devolverá intacto vale pero sin como ya sabíamos sin los cañones ni las modificaciones y ahora dice que ellos saben que esto puede ser la llave esto puede ser importante para el cambio en la economía y que puede afectar el combate drásticamente y por eso que lo han introducido de forma de test hasta el final de la temporada y como estamos viendo en mi humilde opinión esto es un cambio cojonudo pues bien el punto número 11 ya casi terminando y el menos impactante y es que los eventos y las carreras serán mejorados y las recompensas cambiarán para proveer una mejor experiencia a todos los participantes yo es que ni la he probado es que honestamente he pasado de esto como de la mierda entonces pues la verdad es que no os puedo dar una opinión fundada en esto así que pasamos a lo siguiente pues bien vamos al punto 12 y os recuerdo que esto venía a colación de en el punto 8 el tema de los resets y es que van a meter rebalanceados según ellos y mejorados raiders o sea volveremos a tener a ya a máquina atacando nuestros puertos yuhu pues bien la flota de los raiders y sus objetivos y su frecuencia dependerá del número de puertos controlado por los jugadores aquí no implican si es los jugadores en su totalidad los jugadores de una determinada nación supongo o los jugadores de un determinado clan no sabemos cuál es el criterio y yo es que soy muy escéptico con esto porque históricamente los raiders han sido un coñazo en mi opinión nunca han estado bien implementados nunca han funcionado como deberían de funcionar etcétera etcétera entonces tendremos que ver cómo funcionan y bueno veremos si los reses y los wipes se pueden dejar de lado gracias a que los raiders pues funcionen bien pero yo no pondría mis manos en el fuego la verdad y ahora ya para casi terminar vamos a poner un pedazo de guinda porque bueno nuevos barcos van a entrar en el juego de nuevo el duque de kent como barco de evento supuestamente tendré que haber entrado esta temporada no lo ha hecho al final bueno pues lo harán en la próxima si yo tuviera que predecir cuándo va a entrar me parece que ese evento va a ser hecho durante navidades veremos y luego como ya digo la guinda es el galeón van a introducir un pequeño galeón comerciante de aguas someras esto se viene pidiendo desde hace mucho tiempo os recuerdo que los galeones estuvieron en uso hasta bien entrado el 1800 con lo cual están dentro de la ventana temporal de barcos del juego y aparte es un galeón que es lo que no te puede gustar pues muy sencillo y es que es un DLC con lo cual tienes que pagar euritos de los de verdad para poder jugarlo es lo que hay esta gente tiene que vivir de algo y lo hacen a costa de nuestros bolsillos evidentemente lo que sabemos por ahora es que es un mercante lo que no sabemos qué capacidad de carga va a tener lo que sí sabemos que tiene 17 cañones por banda el puente superior es de cañones del 6 y el inferior es de cañones del 9 no sabemos qué capacidad de carronadas va a tener lo que sí sabemos es que con 17 cañones por banda de ese calibre va a tener una capacidad de fuego muy parecida a la de la Surprime no tanto como ella pero parecida y luego que es un barco bastante estrecho es un galeón pero su profile sobre todo en el castillo de popa como podéis ver en esta captura es bastante prominente conforme a su estilo de navegación no lo sabemos pero no jolemos que va a ser estilo de navegación en popa o sea que va a tener una querencia una dominancia a querer poner el viento de popa con lo cual no tiene pinta de que vaya a ceñir especialmente bien y el último punto que se marca esta gente es decir que vienen muchos más cambios muy bien pues nosotros vamos a esto para hablar del gran elefante en la habitación como dirían los ingleses que es la fecha de el res pues bien lo que no tenemos una fecha concreta todavía lo que ha ocurrido es que ha habido que ha sido pospuesto ya en un par de ocasiones como siempre pero bueno lo primero que pusieron es que iba a ser 24 de julio lo cual pues no han cumplido lo siguiente fue que iba a ser en agosto pero no daban una fecha concreta cuando se les preguntó si podrían concretar un poquito más nos han respondido que a mitad de agosto o sea el paréntesis la ventana de que caiga el parche y la nueva temporada pues yo diría que puede ser entre el 7 de agosto hasta el 31 de agosto os recuerdo que todavía tienen que introducir un nuevo parche de mecánica del combate antes de la nueva temporada o sea cuando ese parche caiga lo siguiente ya es la nueva temporada así que por favor estar atentos al canal y si habéis estado viendo hasta ahora sois unos campeones la verdad porque me enrollo bastante llevamos 40 y pico minutos me parece y eso ya es demasiado he intentado ser escueto pero es que son muchos cambios y hay muchas ideas y sobre todo muchas habladurías que por ahí que enturbian lo que en realidad tenemos y también pues que nos estamos repitiendo continuamente todos los días cuando la gente entra al disco y dice hola buenas que cuando es la temporada que 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 han cambiado pues por eso he hecho este vídeo para que lo veáis y sobre todo que espero que hayáis disfrutado conmigo y que bueno que por lo menos que haya llamado un poquillo a vuestra curiosidad con mis puntos de vista con mis opiniones sobre estos cambios así que lo dicho muchas gracias por ver el vídeo como siempre por favor darle al like y suscribiros si no lo estáis todavía al canal porque eso nos ayuda a llegar a más gente nos ayuda a crecer y que sigamos creando contenido de el naval asión manteniendo este juego a flote y vivo por más tiempo así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los mares buen viento y nos vemos en los mares